¡Suscríbete al canal! Yo, buscando una historia como Truman, escribiendo con pluma La noche es del Puma, espuma en la boca Horas que suman, controlando la locura, entre muertos que susurran Buscando la cura, mientras se burlan los curas Miro a la luna, escondida y a oscuras Mi madre me cuidó en la cuna, lo haría entre drogas duras Amo las caricaturas, si yo soy la criatura que las dibuja Perdido sin brújula, entre ruinas y brujas Huí de mis jaulas, porque mi retina te busca Volví en silencio, en el dolor de cada aguja Quien susurra no grita, quien pinta vive en su burbuja El mundo, tan lleno de tiendas princesa Que te venderán el vestido, el día de tu boda Y la tumba, donde dormirás, de una forma eterna Intuí la diferencia, entre talar y podar Huí de ti, perseguí hasta el fin hordar de bárbaros Hasta que me miró a mí, la muerte y su abaco Desde aquel banco, donde misera arranco En el barco, donde navego océanos y caigo en barrancos Huí de ti, perseguí hasta el fin hordar de bárbaros Hasta que me miró a mí, la muerte y su abaco Desde aquel banco, donde misera arranco En el barco, donde navego océanos y caigo en barrancos Esperando lo que nunca llega, como de costumbre Entre rejas, tan alejado de la lumbre Lo que escribo se queda, para siempre Los delirios provocados por el hambre En un lugar, donde la paz es un lujo Y a mí me quieren, enjaular por brujo Dibujo cosas, tan ciertas como abstractas Levanta tu bandera, da validez a cada acta No llenes las arcas, da lo que necesitan Si tú no piensas igual, estás fuera de mi lista Volé, pero nunca aterricé en una pista Lisa, tú tan bonita chica, como tu sonrisa Ven si quieres sonrisa, sin necesidad una visa Mis escritos se leen en cada galaxia, en cada misa Porque predico que lo ajeno no se pisa La sangre de mis heridas siempre cae con prisa Escribo un vacío que solo puedo entender yo mismo Aprendí a llorar, a ganar enemigos Los cobardes huyen y comen con sus hijos Los valientes también, porque serlo les mantiene vivos Yo huí de ti, perseguí hasta el fin hordas de bárbaros Hasta que me miro a mí, la muerte y su abaco Desde aquel banco, donde misera arranco En el barco, donde navego océanos y caigo en barrancos Huí de ti, perseguí hasta el fin hordas de bárbaros Hasta que me miro a mí, la muerte y su abaco Desde aquel banco, donde misera arranco En el barco, donde navego océanos y caigo en barrancos En barrancos